No Simula Alexa Bliss vs. Shaina Basler Bueno, solamente porque es Alexa Ya ¿Qué pelea creen que es la más importante? Acá tengo la cartelera Y si no hay peleas importantes en el evento ¿Por qué Rey Misterio pelea contra Roman Reigns? No el domingo, sino hoy Me entiendo ¿Quién es Rhea Raplay? Ripley Rhea Ripley vs. Charlotte Bianca Belair vs. Bailey Y Alexa Bliss vs. Shaina Basler Oh, y hay más peleas de divas que de hombre, ¿verdad? Alexa deja que pase en Killinghast ¿Eh? Y rápido que revises que ¿Qué? Son cosas de... Es la campeona de Rao ¿Quién es la campeona de Rao? ¿Sasha Banks? Claro que sí, fallecié ¿Quién es ese? ¡Vamos! ¿Qué pelea quieren ver? ¡Qué pelea! Ya venía una pelea importante Y a unas nada más Hay tres peleas de divas Díganme cuál de esas tres peleas simulamos Solo una de las divas Vamos ¿Qué pelea creen que está mejor? Rhea Ripley vs. Charlotte O... Bailey vs. Bianca Belair Rhea vs. Charlotte Vamos a ver si está Rhea Ripley Vamos a ver si está Rhea Ripley aquí, ¿ah? No hay Rhea Ripley, ¿verdad? Hay que descargarla, huevo Mamá, huevo Mamá, huevo Rhea Ripley Rhea Ripley Rhea Ripley No sé quién será esta, o no Y encima es campeona, creo Que así toda fantasmes Toda fantasmes, ¿o qué? Y hasta por ahora También Y en que en mi casa Te hace sentir feliz Ahora que tú no sueñes O en mi esmero Mamá 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 ¿Esa no es? Mamá 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 ¿Puedo hacer un replicador? No, no, no sé Toma, ¿quién chucha el replicador? ¿Esta no es? Bueno, tal vez esta sea la última pelea de directo, ¿eh? ¿Por qué me chives y yo tengo que dormir? Por esta pelea la voy a ganar rapidísima Y tal vez, tal vez, tal vez, no prometo nada, pero tal vez Slenderman y Jeff Dequire vs. Spiderman y Venom por la noche Tal vez, tal vez, tal vez Bueno, tiene el finisher ya puestos Dile, voy a jugar con la campeona, voy a tratar de rellenar el título ¿Con la chica? ¿Sí? Supongo que será esta ¿Está dentro de una agenda? ¿Gelda? ¿Se da dentro de una agenda infernal? ¿Se da dentro de una agenda infernal? Gil y Nacel Sintió el verdadero terror Estás fantasmagórico ¿Estás tan guapo, que es? ¿Esto fantasmito está? Esto es fantasmagórico ¿Quieres hacer con su amigo? era novia Sheamus Jesús Alberto dice hoy se va a enfrentar Rey vs Roman esa pelea más o menos el que era será cuéntanos tu vida dice nací un primero de enero de 1990 estudié acabé el colegio que había instituto trabajé me compré la play subí videos a internet y sigo subí videos a internet me compré una perra y subí videos a internet y moriré supongo en algún momento ahí está amigos entrando a cuantas veces hemos visto a Charlo peleando por un título ahí está bueno no me gusta la Charlo Flair y tu pájaro y tu pajarito y ahora la niñata la campeona máxima la que no sé quién coño es pero tiene el cinturón y por eso la estoy escogiendo y no me gusta Charlo Flair y mejor voy a jugar con alguien que nunca he jugado en mi vida y tal vez me sorprenda su finisher tal vez tenga un buen finisher quién sabe vamos a verlo ahora es el título femenino ya no son divas ahora son femeninas pensé que el color de ella era de ese tono todo gris blancoso y no me dijeron que no pero así la han creado así que bueno yo que sé no no tengo la culpa parece un zombie sí pero pero bueno vamos a ver que tan bien lucha tiene un pero tiene sí una una idea medio vampiresca no no sé tendrá un personaje así y ahí lo tienen amigos el gran título más cotizado y con más relevancia de todos los tiempos de los femeninos sí vamos así podemos ganarlo y será dentro de una celda infernalaza eh de un hijo tribilinazo y rápidamente charlofler el que conecta el primer golpe el que golpea el primero golpea dos veces y creo que esta vez sí vamos a ver eso pero no podrá golpear dos veces pero no tres muchachita del demonio y miren muy pesada la charlo y se le escapa la pequeñita de buena pero es más ágil tal vez vamos a cambiar un combate donde anteriormente el poder era igual ahora no ahora el poder está en la esquina de charlo al ser más alta al ser más corpulenta yo creo que el dominio está en charlo aunque no conozco absolutamente nada de la otra huevona que es la campeona pero por algo es campeona y no creo que sea por ser bonita porque ya sabemos como es la W y a veces no hace falta ser talentosa ni talentoso con el simple hecho de tener un cuerpo trabajado o tener un rostro angelical y bonito como Alexa Bliss pues ya te dan el título así que si no es que tiene un rostro bonito debe ser porque debe ser una buena luchadora o al menos tener un muy buenos movimientos así que aún no lo ha demostrado la Rhea Ripley pero oh miren paquetazo aunque yo creo que la única campeona que debería ser ahorita de la W W sin duda alguna debería ser Keiko con su R Keiko acabaría y apagaría a todas las féminas se imaginan a la Keiko que hubiera sido campeona si hubiera ganado la selección de la Keiko hubiéramos hecho una serie una serie de videos donde la Keiko retara a todo el mundo ¿no? la Keiko puede pelear conmigo como las dos mujeres puede ser ¿no? ¿no? la Keiko ya vale empezó a dominando ¿eh? yo también la comisión de un tío de cabrón vamos a esto vamos a ver bueno ya tenemos un movimiento especial ¿eh? tenemos un movimiento especial y ahora sí vamos a ver vamos a ver si nos sorprende changazo y vamos a ver cuál es el movimiento especial que tiene la niñata yo no lo sé nunca la he visto luchar será por las patas será por la mitra será en el esquinero será teniéndolo parado de frente y sí era parado de frente y es un super ay no mames sus super movimientos devastadores era un bailey to bailey uno bueno obviamente no íbamos a ganarle a Charlotte con un movimiento tan patético y tan simplista como un ángel me agarró la Charlotte Charlotte me agarró la lanza de Charlotte me parece creo que vi venir la lanza de Charlotte pero si tal vez tu movimiento especial es una mierda el finisher debe ser sí algo impresionante y lo veremos ahora mientras tiene un movimiento feo tiene un gran bajo ¿qué? ¿eso es un finisher maldita sea? bueno no importa y entonces ¿cómo es que ella es campeona con movimientos tan feos y tan simples además? bueno no me gustaron sus movimientos especiales y en la vida real aplica estos movimientos oh oh bueno ni siquiera mis finisher logran ser poderosos ¿eh? porque no han logrado uy miren más de su paquete esto ya veró el uh uh y grita todavía weón oh no de qué manera Macri de aplicar su paquetito al charlot y ya perdieron la oportunidad de aplicar eee y se resgaló como comba estaba diciendo que tengo la oportunidad divina de aplicar su comba que al final me lo logró hacer nuevamente oh vinieron la lanza pero ya la tenemos cantada la tenemos estudiada la charlot y obviamente esa lanza no pudo ver la luz oh le rompen el bracito ya tiene un finish a la ría right pero la verdad que no me gusta su movimiento especial esta vez tengo un movimiento esquinero esta vez tengo un movimiento aéreo ni siquiera puede subir a la tercera cuerda ay no no me gusta esta luchadora pero tampoco me gusta la charlot así que voy a quitarle el título bueno no puede tener mi título ni siquiera es a ella ni siquiera es arriesgada ni siquiera puede subir la tercera cuerda así que lo intento tal vez miren solamente la segunda cuerda y encima para que se caiga veo tengo que hacer algo y hacerlo ahora wow la tercera es la vencida por ahí dicen y ruge porque sabe que me logró aplicar su lanza su lanza que me partió en dos alguna lanza muy chiquita pero wow tal vez tenga el color de zombie porque es un zombie y le cuesta mucho llegar el conteo de tres y someterla o tal vez el conteo de tres puede tardar pero que tal si le logran aplicar una llave de rendición tendrá el mismo aguante y ahora hace el puente para tener obviamente más presión en la figura número cuatro que se convierte automáticamente con la figura número ocho pero la rompe y le rompe la cara de paso también bueno vamos a ganar una de por todas porque no por meterte la charla de rota patadas que van rozando lo ilegal unas patadas prácticamente en las rodillas para charlo flair miren oh que ángel que es ay patadas en la cara bueno ya tiene una historia escrita charlo flair dentro de la de w w y sabemos que a pesar de que no nos guste a muchos es muy buena luchadora quedado buenas peleas pero no puedo permitir que nos termine abeneciendo no puedo permitir que me termine quitando el título quien nos libra de charlo flair si logra ser nuevamente campeona y le está dominando a la ria a la riana 1 2 y el conteo de 3 aún no se lo dan a la charla bueno pero yo creo que es el momento de ir acabando la pelea aunque ella siente que tiene victoria asegurada está prácticamente poco a poco castigando las piernas cuando logra explicar hey esa lanza no la voy a recibir nuevamente patética patética es una grandísima estúpida y ahí tienes mi ria tu ria bien no es una movida tan poderosa tal vez me gusta mucho esa movida pero hay que recordar oh finisher no tenacidad el que aplicará su finish a la oria seré yo a oria y ahora con remate recargado para que sea más intenso más doloroso y tal vez finiquitivo wow bueno son movidas explosivas pero buscó altura grave robos me están llamando mamita queda bueno voy a hasta que postre el conteo y ganamos amigos ganamos bien este bueno tengo que atender una llamada así que voy a cortar la transmisión espero que os haya gustado me parece que ya no hay más peleas ya no hay más peleas para este evento cierto no hay más peleas para este evento y ahí lo tienen ahora todavía campeona la zombie la zombirría la zombirría la zombría la zombría que guay pero que pasó niñata quería ser campeona nuevamente solamente porque hay la niña de papi yo perdía bueno que todas son las niñas de papi no pero bueno ya que quieres un título vamos a dejarte que te lleves algo de mi título pero que te parece si impregnado en tu rostro y no solamente una vez pero otra vez parece si dos veces pero por qué dos veces si pueden ser tres veces así es tú lo mismo lo has dicho Jacob tres veces y ocho veces y por qué tres veces si no hay cuarto malo verdad así que cuatro veces pero no hay veces y por qué no vamos a seguir haciéndolo ahora que no se puede levantar ocho veces pero no hay veces ocho veces quería ser campeona tomo más cinturón y ahí lo tienen amigos y ojalá nunca más veamos a charla esperando por un cinturón como este voy a ver por la transmisión tengo que tener la llamada tal vez nos veamos tal vez nos veamos más tarde adiós chau chau